Muy buenas a todos, tercer día sobreviviendo aquí He llegado a una islita justo antes de que empezara a grabar Y he dicho, digo, bueno, pues he tirado lo que viene a ser el ancla que está A ver si veo el cubo A ver, seguimos la cuerda Bueno, eso de ahí es justo el cubo con las piedras y demás Y me he parado aquí delante, pues, para ver un poco lo que tiene esta isla Aunque arriba no creo que lleguemos, salvo que hagamos una escalera Uff, qué susto Salvo que hagamos una escalera, digo, el primer bocado de frugencia ya, el día de hoy Y bueno, pues he colocado sabreses de estos Y la verdad es que van bastante bien Ahora estoy parado aquí, con lo cual dejo de conseguir materiales Así que no tenemos que quedarnos mucho tiempo, ¿vale? Está justo amaneciendo Y es que he dicho, va a ser la mejor hora del día para que frugencia nos dé cuatro bocaditos Y tengo que ir ahí abajo, porque sé que esos trozos de hierro y demás Se puede... Que no me rompas esto, que te reviento A ver si ahora se va Y nos deja tranquilos un ratito Vale, porque además nos quedan trece de madera Con lo cual estamos ahí caninos Y así con la luz del alba A ver, Fulgencio, ¿dónde estás? Vale, estás aquí al lado De momento no De momento no Esto de meterse al agua con un tiburón al lado Da como miedito, ¿no? Fulgencio, Fulgencio No quiero que la tengamos, ¿eh? A ver, voy a volver a bajar No parece que esté por aquí ¿Con esto se quita? Sí Vale, esto que son piedras Esto son piedras Vale, esto es chatarra Me va a venir Me va a dar un bocado Lo vais a flipar ¿Qué más se puede quitar? ¿Qué más se puede quitar? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El oxígeno De hecho, vamos a ir para arriba ¡Ay! Justo me ha dado el bocado ¡Me he cao! ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! Fulgencio, Fulgencio, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado, niño! ¡No! ¡No! ¡Que no te comas así las patatas! ¡Ay, Dios! De hecho, estas tres Las vamos a poner aquí Ahí Y esta ya está Para cosechar Sí Vale Pues ponemos otra Ahí Y ya veremos Vale, estos son piedras He cogido piedra y chatarra Vale Yo no sé si De los árboles estos También se puede acoger algo Vamos a ver Vamos a probar A ver dónde está Fulgi ¡Oh! ¡Mírale! ¡Mírale por dónde viene! ¡Corre! ¡Uh! ¡Que me come! ¿Qué has? ¿Serás? ¿Serás? ¡Dios! ¡Cómo te cace! No te comas mis plantas ¡Eh! ¡Que te reviento! ¡Será gaviota! Bueno, a ver, Fulgi ¿Por dónde andas? Déjate ver Vale, vale, vale Échate Échate unidita por allí Sé que se podía hacer Carnaza para peces Que lo hemos visto Pero, claro Necesito muchos peces Y entonces nos da tiempo A hacer cosas de estas ¡No! Ya estamos Ya estamos Ya ha venido Ya me ha dado el bocadito del día Me vas a dejar Coger las cosas Tranquilo, ¿no? Será posible, tío A ver, tengo la vida A la mitad Esto... Bueno, a ver Siempre podemos hacer una cosa No nos va a dar para mucho Pero podemos intentarlo Va Que por intentarlo Que no quede Venga Tenemos que buscar Alguna ostra o algo Tampoco tengo Equipo de oxígeno Con lo cual Tardamos más En nadar Y se nos acaba Antes el oxígeno Pero bueno Para ser el primer contacto Con los fondos submarinos No está nada mal Venga, vamos Venga, pégate otro Un siluro crudo ¿Qué necesito? Vamos a mirar ahora Cuáles necesito Para poder Hacer la carnaza Para peces Y bajar e investigar Coger sobre todo Echa tabla Y chatarra Y demás Chata tabla Qué bonito nombre Venga, otro pececito Va Eso es A ver Carnaza para peces Carnaza para peces Carnaza para peces Vale Esto puede elaborar Uno Perfecto Vale Entonces yo entiendo Que yo esto Lo puedo tirar Tal que ahí El tiburón Tiene que venir aquí Ahora La que pase por aquí Se va a enganchar con eso Y a la que se enganche con eso Nosotros nos vamos para abajo A darle duro a todo Nuestra oportunidad Venga Vamos Mira Oh Esto es buenísimo Esto se coge nada más Venga Chetarra Esto no sé qué es No sé qué tiempo tenemos Yo os lo digo así tal cual No sé qué tiempo tenemos Pero hay que coger lo que podamos Eso es arena Venga Hasta que nos dé un bocadito Va Arcilla Tengo que ir a coger aire Vamos a ir a coger aire Vale Sigue el liao Venga Vamos a coger aire Venga Va 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 Esto aquí es piedras Esto por aquí nada Venga Algo interesante Rápido Va 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 Esto es chatarra Ojo Coger algas Verás que bocao me va a venir a dar Verás que bocao me va a venir a dar Venga Sigue Sigue liao Sigue liao Esa pone Esa pone Nos hemos llevado una almeja Que para investigar El aire Arriba 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 Oye Por yo no bastante Venga El aire Para abajo Venga Vamos 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 Otra piedra Se puede Coger algas Algas Venga Más algas Está por aquí Rápido Ya se ha soltado Ya se ha soltado Que le he visto venir Que le he visto venir Y otro bocao inestremi Pero bueno Fulgencio Dios mío No ha ganado para asustos No ha ganado para asustos No ha ganado para asustos Esto Corre Corre He cogido las algas Uff Madre mía Vale 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 Que nos queda por ahí Que nos queda por ahí No Vale Vale Uff Vale Bueno ya sabemos que para la próxima isla y demás Tenemos que tener bastante cebo hecho Y con eso podremos bajar con más tranquilidad Porque madre mía Fulgencito Fulgencito De mis amores Y lo malo es que no puedo subir aquí Porque tendría que construir una escalera Al cual ahora mismo Pues no No nos da la vida para ello Pero bueno Vamos a ver Antes de empezar a avanzar Vamos a colocar otro Por ahí Colocamos Esta me la voy a guardar Esto por aquí Y no lo comemos Ok Vale Investigamos Aquí Investigamos y metemos por ejemplo Esto Ya está A lo cual nos viene muy bien Porque ya tendremos más cosillas para hacer Oye el espantapájaros Lo vamos a aprender Esto es una alfombra Expositor de trofeos pequeño Grande Tal Esto también lo aprendemos Las flechas también Y aquí que nos falta Ladrillo seco Pluma Que será con el pajarraco Y bisagra Y bisagra ya veremos Más adelante Luego los tornillos Que ya veremos también Más adelante Redes Enlatadas Usar junto al lanzarredes Ojo Ojo Polvo explosivo Bueno 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 Claro Hay cosas que no conozco Con lo cual Bueno pues yo creo que de momento Se puede llenar de agua Botella vacía Pero para hacer la botella vacía Necesito plástico vegetal Es como pegamento Que aún no sabemos dónde encontrarlo Y para el arco también ¿No? Perfecto Vale Bueno pues vamos a reanudar la marcha Vamos a quitar Esto Se nos queda ahí tirado Entonces A ver Eh Si Claro Esto va a ir Va a ir chocando Y Y la vamos a liar Porque se nos va a girar la balsa ¿Sabéis? Necesito encontrar Otra Ojo Agua Necesito agua Lo primero es agua Vale Tenía que haberme quedado más lejos Para luego poder maniobrar Para otro lado Gira para otro lado Así como hacia atrás Para que no gire la balsa Eso es Eso es Perfecto Y ahora En cuanto nos separemos bien Giramos para allá Y la quitamos ¡Ole! ¡Ole! Pues ni tan mal Bueno pues Esto se queda enganchado ¿No? Vale Que se vayan enganchando aquí Lo que haya que engancharse Esto suéltalo Que es agua Que no nos interesa Vale Pues ahora vamos a conseguir Un poquito de comida Junto con maderas Tablas Y demás seres Porque necesitamos Porque necesitamos Vaya Y esto No Vale he cogido Verás que boca me va a dar frugencia ¿Querés subir? ¡Dios! ¿Querés subir por favor a la barca? Ya Es que ya lo estaba viendo Ya lo estaba ¿Pero qué haces con tu vida? ¿Sube? Por Dios santo Lo que me cuesta Subir a esta balsa Si esto En la vida real Me hubiese comido 10 veces ya ¡Madre mía! Por favor Vale Dejemos que el agua nos siga Nos guíe Nos siga no Que nos siga guiando ¡Uf! Oye Fulgencios ha Aquí se ha dado un homenaje ¿Eh? ¿Qué crack? Pero mal que no me ha roto Ninguno de estos Bueno lo que hemos dicho Vamos a A reponer Lo que es el pescadito Vale ¡Uf! Esa buena Esa buena Vale Pues necesitamos Muchos peces Para poder hacer carnaza Para la siguiente isla Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Que vienes a atacar? No, no Ah, vale A ver Esto Por ahí Eso que se enganche Eso lanzamos Se engancha Por aquí abajo Lo cojo Vale Y ahora nos vamos a enfocar En hacer muchos más de estos Que se requieren Muchos Materiales La verdad Ligeramente para allá Ligeramente para allá Y quitamos esto Y así estamos más cerca de esto ¡Olé! Cuidado con las olas Que engañan al lanzar Perfecto Bueno Vamos a ver si conseguimos hacer el espantapájaro A ver que necesitamos Para que No se nos lleve nuestra comidita Y vamos a ir haciendo Más pececillos Más pececillos Más agua Más de todo A ver Trincamos Dejamos Y no dejamos de otear el horizonte Esta sí me acuerdo Y esta Tampoco la vamos a enganchar Vale ¡Uf! Venga A ver Ahí, ahí Que suene Que suene como enganchan Eso por ahí Eso por ahí Esto por aquí Así, así, así Luego lo recogemos Todo Perfecto, perfecto Esto va todo bien Todo bene Vamos Esta es la buena Tengo que hacerme un tejadito Aquí ahora Un porchecito Para cuando llueve de más Esto no No se nos apague el fuego Porque si llueve Se nos apaga el fuego No era de la buena Esta sí Vale ¡Oh! Un poquito Vamos a poner otro por aquí Ojo, el nido Necesito almeja gigante Vale Esto necesito Cuerdas y clavos Cuerdas y clavos Aquí Clavos Hay que conseguir Pachatarra, eh Y cuerdas Vale ¿Qué puedo hacer? ¿Uno más por lo menos? Vale Puedo hacer uno más Un poquito Vale Lo vamos a poner ¿Qué sucede poner? Venga, aquí Cará que vienen muchas cosas por aquí Y luego iremos ampliando esta zona de aquí Por cierto Estos están una fila más adelante Vale Vamos a ver Vale Comida Tengo hambre Mucha hambre Cuida Que hay que gestionarlo todo ¿Eh? Vale ¿Qué más tenemos? De momento De comida nada más Tenemos las algas Las algas se pueden investigar Investigar Y esto no se puede investigar ¿No? Un poco La arcilla Sí se puede investigar La arcilla Ok A ver ¿Qué más cosas podemos hacer? Uy Pensaba que era un plástico Y iba a coger al tiburón A ver ¿Qué más tenemos? Ahora vemos lo de espantapájaros y demás Se ha activado alguna cosa más Una mesa donde colocar las cosas Aunque también puedes poner cosas debajo Sería bueno complementar una silla Macetero mediano El farol para cuando es de noche Un cuenco De muy buena calidad Vale Aprendemos el cuenco La pintura de momento Nada Vamos a aprender esto también Y por el momento Ahí vamos Conferencia Estate quieto ¿Te has ido a comer a la más lejana o qué? Preparamos Esto A ver Esto que nos hace falta un mogollón Uy No sé si voy a llegar ya Perfecto A ver si Lo llevamos todo Urgencio Que te veo Vale Pues de momento Vamos a dejar que estos sigan cogiendo cosillas Estas tres que nos vienen bien Para poder hacer más Nos faltan muchas palmeras De estas Vale Ok Entonces A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Cuenco Recipiente Vale Podría hacer un cuenco Pero de momento no lo voy a hacer Y el resto A ver Espantapájaros Plásticos Clavos Uff Me necesita clavos Que de momento No me interesan Podemos hacer un remo y tal Que de momento tampoco nos interesa con la vela Pues nos manejamos bastante bien Una vela O sea una banderita Esto sí que lo vamos a hacer para ver Por dónde sopla el viento Lo pondremos aquí al lado A ver si sabemos por dónde sopla el viento Eso para movernos con la vela Es bastante interesante Tres para acá Perfecto Vale O sea que el viento sopla de cara Con tal y como vamos Vamos Esto se nos va a desviar lo justo Para que lo coja Buenísima 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 Madre mía Esto Esto es Esto es ya Lo que nos faltaba Madre mía Qué locura Esto es lo que faltaba Sí señor Vale Aquí hay que ampliar un poquito más Plástico y madera Plástico y madera Ok Hay que ampliar y poner más A ver Por cierto Voy a guardar Mundo guardado Porque no Ya Vale Ok Pues acaso Que nunca se sabe Tenemos para hacer un calendario Con clavos Trabla y chatarra Vamos a elaborar una de estas La vamos a poner Aquí por aquí Para que nos alumbre de noche Esto ya es otra cosa Si trabajamos con un poquito más de luz Vale Entonces Qué más tenemos Tenemos que seguir bebiendo agua Esto Es agua potable o no Es agua potable Esto no es agua potable Tricamos esto Nos la bebemos Ponemos por aquí Y por aquí Vamos a pescar otro poquito más Porque veo que me voy a quedar No tengo peces ahora mismo No Hay que pescar Hay que pescar Para la siguiente isla Poder disfrutar Pues sí Vamos a tener que pescar Y bastante Para poder hacer cebos Venga Pesca rápido Que se me va Pesca rápido Que se me va Ahí estamos Pescamos Y pasa Ok Bueno pues Yo creo que lo podemos Ir dejando por aquí Tengo que hacer también A ver Espérate Vamos a hacer ahora Uf Esa isla es también De varios pisos A ver A ver Que pesquemos Un momento Y nos vamos orientando Hacia la isla Rápido Vamos Vale Y se me rompe justo A ver Esto Hacemos así Y la abrimos a tope Además el viento Nos favorece Ahí hacia ese lado Mirad 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 Que rápido vamos No se puede abrir Me parece que antiguamente Se podía abrir Más o menos Para que fuese más rápido O menos rápido Vale Vamos a ponerla Hacia atrás Que te vas a comer Tú Uf Le he cazado Ahí le he cazado Necesita agua potable Ahí se ha comido Una plantita Será Vámona Necesita agua potable Le hemos regalado Las plantas Pero no pasa nada Vamos despacito Y con calma Mirad Si veis así Estamos como parados Entonces vamos a ponerle Tal que así Para que nos vayas Llevando hacia El este Y necesitamos Piedras 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 ¿Dónde eras? Uf Casi se me iba Necesito cuerdas Es que claro Estamos gastando Todas las cuerdas Para lo otro Entonces necesito Un ancla Vale Hacemos un ancla Fabricamos Cuerdas Vale El ancla Lo ponemos aquí Como antes Perfecto Esto para cuerdas Si señor Si señor Si señor Y esto Me lo llevo yo Uf Venga Una tablita Uy Vale Ok Esto hay que girarlo más No Para allá Para allá Para allá Retrasa Y hacia la derecha Crack Esto Ya lo cojo Retrasa Y hacia la derecha Despacito Y con calma Yo creo que ahí A lo mejor Con un poquito de salto Y demás Si que podremos llegar Puedo ponerme A esta Sencio En el último momento Te vas a poner A dar por saco Ahora De aquí A ver Espera Espera Echa el cubo ya Vale 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 Hay una concha Para hacer un nido Perfecto Perfecto Vale Los nidos Hay que hacerlos En alto Pero bueno Ya hablaremos de eso Será posible No, 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 no Y me he quedado así Será posible Uf Como te cace Uy Cuando te cace La que te vas a llevar Bueno Bueno a ver No, lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Sí Vamos a dejarlo aquí Con calma y tranquilidad Y en el próximo episodio Vamos a ver Cómo hacemos lo de la isla Cómo me lo monto Voy a ir pescando Para poder tener ganchitos Y demás Tengo que hacer comida Así que Vamos a ver Cómo me lo monto Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao